Asesinan a tiros al presidente municipal de Ocotlán de Morelos, José Villanueva Rodríguez. Cinco personas muertas y 32 lesionados. Dejó la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea Estrella Roja en el municipio de Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca. El expresidente municipal de Ánimas Trujano, Eloy Velasco Negrete, es el responsable de la violencia que se registró en esa demarcación, acusó Manuel López Cervantes, presidente municipal de Ánimas Trujano. La cooperativa financiera Acreimex entregó constancias y reconocimientos a 10 emprendedores oaxaqueños que se graduaron en el proyecto denominado Graduación de Socios de Espega. Artesanos que participarán en la tradicional Noche de Rábanos el próximo 23 de diciembre cosecharon este lunes sus hortalizas que utilizarán para la elaboración de sus figuras.